¡Hola chicos! ¿Cómo estamos? Espero que estén muy bien. Este video es para anunciarles que ya salió la tercera generación. Obviamente muchos ya sabrán que salió, que acaban de liberarla, bueno, liberar los 50 Pokémon que habían estado anunciando. También implementaron ya lo de los climas y pues ahorita mismo se los voy a mostrar. Así que vamos allá. Pues bueno chicos, como ya les comentaba, ya han implementado los cambios. Aquí en el radar todavía no me aparece ningún Pokémon de tercera generación, puesto que estoy en mi pueblo, como ya se los había comentado en el video pasado. Pero bien que tenemos aquí lo de los climas. Actualmente aquí está parcialmente nublado y me marca que los Pokémones que más salen son normal y roca. Como lo podemos ver con este té de urse que lo voy a atrapar. Ahí está, como ven, el fondo que está como nublado también se mueven las nubes. Así que le vamos a tirar una piña. ¡Más super! Y le hacemos un bien. Queremos que se quede. Y ahí está, lo atrapamos. Y como pueden ver, o sea, además de que sea mi primera captura del día, como pueden ver, acá está el iconito del parcialmente nublado y me da como más 25 polvos estelares. Este... Este... Vamos... También otro de los cambios que implementaron es lo de los equipos. Que podemos hacer un equipo, de hecho vamos a hacer uno. Vamos a poner... Los mejores. Así que vamos a agregar a Yara2. A Rino. A Heracross. A Espeon. A Lugia. A Lugia no, porque ese sería más como un team legendario. Y... Oh, sorry. Ahí lo tenemos. Le damos... Pues ya lo tenemos creado. Bueno, le damos a la tachita. Y como pueden ver, ya está creado. Los Pokémon, los huevos. O sea, agregaron solamente en la parte de los... De Pokémon. Este, agregaron por la parte de equipo. Y pues, bueno. Ahorita ustedes no pueden ver. Como pueden ver, solo hay como una calle aquí en mi pueblo. Pero ese... Es uno de los cambios que hubo con... El cambio de mapa, que ya saben que Nianti cambió de usar Problem Maps a Open Street Map. Pues, resulta que en Open Street Map, las calles de mi pueblo no las tiene como tal. Solo aparece la principal que viene siendo lo que se... Bueno, viene siendo en cierta parte carretera. O sea, se convierte en avenida y luego se vuelve a ser carretera. Este... Y yo estoy prácticamente en las afueras. El único camino que se ve cerca es aquel que... Es un camino, pues, prácticamente de terracería. Pero todas las calles que prácticamente deberían de estar, pues no, no me aparecen. Espero que prácticamente en un futuro, este, las metan. Porque yo me metí a Open Street Map a editar. Todo eso. Este... De hecho, ahí donde está la Pokeparada, ahí es una avenida de doble... O de doble circulación. Y pasa un río por ahí. Entonces, pues, en teoría deberían de aparecer. Pero no. Como pudieron ver, ya les comenté lo de la nueva tercera generación. Este... Los cambios que hubo en cuanto al clima, que está muy bien. Porque te van a salir Pokémones referente al clima. Como aquí, que ya se los mostré de que está parcialmente nublado. Y me van a salir Pokémones de... De tipo normal y roca, como este de Ursa que ya atrapé. Y, obviamente, por el tipo, pues, te van a dar bonificación en polvo estelar. Este... También, ya les comenté lo del mapa. Que, para mi parecer, a mí me arruinaron un poco. Este... Lo de mi mapa, aquí en mi pueblo. Este... Pero, como les digo, espero que lo agreguen. O sea, porque, obviamente, yo me di a la tarea de editar las calles y todo eso de aquí de mi pueblo. Para que, en un futuro, en el mismo juego aparezcan. Y espero que, pues, lo agreguen. Tal vez no lo agreguen muy pronto. Pero, pues, tal vez, en un tiempo, en el futuro, pues, lo agreguen. O sea, espero que no se tarden mucho. Igual, este... Voy a salir más al rato. Este... A capturar mis primeros Pokémon de tercera generación. Esperemos que me salgan algunos que otros buenos. Este... A ver si tengo suerte de atrapar algún inicial. No sé. Y, pues... Sería todo. Y nos vemos en la próxima aventura, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias!